Música Me llamo Cristina y soy enfermera en el servicio de psiquiatría en el hospital Brugman. Hace cuatro años que trabajo aquí. ¿Cómo encuentro el trabajar en un hospital belga? Pues es diferente que un hospital español. Hay otro tipo de organización, pero tiene cosas buenas igualmente y al final te adaptas y hay cosas que te hacen finalmente quedarte un poco más tiempo a lo mejor del previsto. Música ¿Recomendaría trabajar en Bélgica? Pues sí. Sobre todo la situación en España es bastante difícil. Los contratos son temporales de muy poco tiempo y poder trabajar en Bélgica te permite tener contratos de una duración más larga. Puedes también un poco decidir en qué tipo de servicio te interesa más y trabajar ahí. Te da una estabilidad laboral y personal que en todo caso cuando yo me vine España no podía ofrecerlo. Por lo tanto son cosas y beneficios que a mí me hicieron decidir de venir y de quedarme aquí una vez llegada. Música 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 Je m'appelle Maxime, je suis infirmier. Je suis arrivé depuis novembre 2017. Arrivé en Belgique, j'ai été accompagné par un stade qui m'ont aidé dans différentes tâches administratives pour bien m'installer à Bruxelles. La razón de ser venu en Belgique es que yo quería cambiar de aire, ver otra cosa. Las posibilidades de trabajo aquí son diferentes, hay mucho más de choix. Y por qué la Belgique, por qué Bruxelles? Porque es una ciudad que me ha atraído y tengo también amigos que están en Bruxelles. La vida es genial en Bruxelles. Música Música Hola, yo soy Vanessa, estoy en Belgique hace seis años. En Portugal, trabajé durante cinco meses en una clínica privada, pero a medio tiempo. Entonces, decidí que realmente eso no era mi ambición. Y como tenía buen feedback aquí de Belgique, tenía personas que conocía que trabajaban ya en este hospital, en Sérgio Brogman, acabé por optar por emigrar. Chamo-me Jorge, tengo 28 años, estoy en Belgique hace seis años. En este momento soy enfermeiro-chefe desde dezembro y vim para la grande ciudad. Yo comencé a trabajar en un servicio de cirugía geriátrica durante dos años y medio. Después, pude me percibir que el hospital daba oportunidades para progredir en la carrera. Comencei a hacer un mestrado en gestión y management. Y en este momento, hubo la oportunidad de poder ocupar el lugar de chef. Y entonces, decidí, arrisquei y el hospital dio ese lugar. Música ¿Cuál es mi plato preferido en Mélgica? Pues los mejillones. Como el meuf bourguignon. La carbonada. Adoro la carbonada. Música 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 Música